Vamos con los partidos de la Liga Tucumana de Fútbol. Muchos encuentros durante el miércoles. Aquí está el resumen. Atlético Tucumán goleó experimental por 6 a 0. Cuatro goles de Sergio Correa, la figura de la tarde. El triunfo de los decanos. Aquí fecha, descuenta para las abejitas. Cuatro goles de Correa. Uno del Valle Anobustos, uno de Cuevas. Entonces para el equipo de Martín Anastasio, que se floreó ante un alicaído estación experimental que solamente tiene un punto en siete presentaciones. Ahí están las conquistas entonces de la victoria de Atlético Tucumán en la cancha de esportivo. Sergio Correa, el exñuñorco, la figura del encuentro. El triunfo de Amalia con este golazo de Ramiro Domínguez. Qué bien les pegó, ¿eh? Ganaba Amalia 1 a 0 sobre San Martín. Arraya el remate cruzado. El empate santo. Y vendrá la victoria a través de Ezequiel Nieva. Ganó el Villero 2 a 1. Ganó la Astenia 2 a 0. Esportivo Guzmán Barbosa. El primer tanto para la Astenia. Benjamín Fernández. El segundo gol. Triunfo del equipo de la Astenia. Goleada de Almirante Brondelule sobre el elenco de Ateneo Alderete. 6 a 1. Yapura. El primer gol para los marinos. Carlos López. De emboquillada. Golazo, ¿eh? El segundo tanto. Llega el tercero. A través de Juárez. El cuarto. Leigh y Zamón. El descuento de Pablo Rattaro para el Ateneo Alderetes. Y se vendrán los goles. Desde Juan Paz y de Cristian Ibarra para este 6 a 1. Gran triunfo de Almirante Brondelule sobre Ateneo que venía puntero en uno de los grupos de la liga. Empate en cero, ¿eh? Entre Uniona Conquija y Central Norte. Partido disputado en Yerba Buena. Chances repartidas. Paridad total. Resultado en blanco. Nos vamos al sur de la provincia para ver el triunfo de Jorge Ñuberi sobre Concepción Fútbol Club por 3 a 2. Dos goles de Luis Ruso. Uno de Facundo Puertas para el equipo de Aguilares. Sebastián Tevez y Arrieta. Los goles para el equipo de Concepción. Triunfo entonces de Jorge Ñuberi que junto al Deportivo Aguilares son los protagonistas y los que comandan el grupo 3 en el sur de la provincia en el campeonato de la liga tucumana. Aquí estamos con la victoria de Marapa sobre Ñuñorco por 3 a 0. Dos goles de José Pepe Moreno. Uno de Delfrari. Triunfo entonces en el sur de la provincia. Los goles de la fecha número 7 del campeonato tucumano.